Cuántica Activa Audiolibros, Las Siete Leyes Espirituales, Guía para Padres, Disco 2. Continuamos. El martes es el día del karma. Cada vez que se elige un camino, se modifica el futuro. 1. Hablar sobre alguna decisión que hayan tornado en el día. 2. Hacerles ver de qué manera nuestro futuro fue modificado por una decisión tomada en el pasado. 3. Explicarles el bien y el mal a través de las sensaciones provocadas por nuestras decisiones. Ciertas son las bendiciones emanadas de toda buena acción. 4. Buda 5. Karma es todo lo relacionado con el fenómeno causa-efecto. Casi siempre, los niños preguntan, ¿por qué debo elegir esto en lugar de aquello? O, ¿qué sucederá si manejo el problema de esta manera en lugar de aquella? Toda decisión que tomen creará resultados buenos o malos para ellos. En otras palabras, cada decisión cambia el futuro. El karma suele entenderse como el hecho de atraer premios por las buenas acciones y castigo por las malas. Los padres lo traducen en un sistema de premio y castigo, pero sin enseñar lo más esencial, que la naturaleza misma se ocupa de este asunto. La gente suele decir con cinismo que la vida es injusta, cuando en realidad es todo lo contrario desde el punto de vista del karma, la vida es completamente justa. No es cosa nuestra juzgar el resultado que una acción merece, sino observar atentamente la forma como funciona la relación causa-efecto para luego adaptar nuestro comportamiento al acuerdo con ella. Aquí las siete leyes espirituales parecen entrar en conflicto con la opinión generalizada, puesto que la ley del karma dice que no existen la injusticia, los accidentes ni las víctimas, que todas las cosas se ordenan conforme a un ineludible sistema cósmico de causa y efecto. Karma no es fatalismo. No establece que la gente tenga que sufrir, sino que el libre albedrío es absoluto. No hay un poder divino que nos proteja de las malas decisiones, como tampoco hay una cláusula de escape que anule la ley universal según la cual cosechamos lo que sembramos. Martes. Todas las actividades para este día se centran en hablar acerca de las decisiones, cómo tomarlas, cómo modifican la vida, los resultados que esperamos obtener al optar por un camino u otro. 1. Platicar acerca de cómo cada momento encierra miles de decisiones. Pedirles que hablen de lo primero que se les venga a la mente. Cualquiera que sea la decisión, hacer una nueva amistad, comprar algo, etc. Exploren lo que sucede cuando se elige un camino, sin establecer reglas y novedades, lo cual podría destruir la espontaneidad de la charla. Usted puede comenzar a enseñarles a sus hijos los intrincados mecanismos de la causa y el efecto, de sembrar y cosechar. Cuando el niño mencione una decisión, analícela cariñosamente con preguntas tales como, ¿Cómo te sentiste con respecto a eso? ¿Qué crees que pueda suceder? ¿Qué hará si sucede otra cosa? Las decisiones son íntimas y personales, y por mucho que usted desee controlar la manera como sus hijos eligen a sus amigos, sus actividades, sus pasatiempos, las materias de la escuela, etc., la mejor forma de influir en ellos es enseñarles a ser sensibles y conscientes ante sus decisiones. Es una afirmación de su voluntad, el motor de las decisiones. Los niños siempre desean más de lo que reciben, y nuestra tarea consiste en mostrarles que la capacidad de hacer elecciones no es un torrente insaciable de exigencias caprichosas. El universo oye las decisiones desde la profundidad a la cual se toman. Optar por el amor y la verdad, por ejemplo, es algo muy profundo y trae buenas retribuciones. Elegir el egoísmo es algo superficial y trae exiguas recompensas. Nada queda sin recompensa, en el sentido de que ninguna acción ocurre en el vacío. El karma es como un computador que arroja resultados acordes con lo que recibe, pero con una dosis de gracia añadida. Si fuésemos omniscientes en todos los planos, como lo es Dios, aceptaríamos todo resultado considerado negativo, porque reconoceríamos que no habría podido ser mejor. El hecho de que cada acción genera el mejor resultado posible es una ley conocida como gracia. La gracia es la forma amorosa como Dios organiza el tiempo y el espacio. Nos da la libertad de hacer lo que deseamos, y los resultados de nuestros actos, ya sean agradables o desagradables, llegan en el momento perfecto para que podamos aprender de nuestras decisiones. Así, los niños aprenden que el placer y el dolor no son la indicación última de que un acto sea bueno o malo para ellos. Observando la forma como funcionan la causa y el efecto, el niño reconoce gradualmente que la vida es un proceso de aprendizaje en muchos niveles. Muchas veces podemos juzgar una acción solamente sobre la base del placer o el dolor que causa. 2. A medida que los niños crecen, es bueno contarles historias sobre las decisiones que han afectado nuestra propia vida. Los niños saben por intuición que la vida es una búsqueda. El futuro depende de las decisiones que tomen, pero a nivel emocional, intuyen que los adultos han tomado muchas decisiones importantes. 3. Cuando les hable a sus hijos sobre sus propias decisiones, no lo haga en tono de lamento. 4. Si dice, cometí un error cuando hice esto de manera que me aseguraré de que tú nunca hagas lo mismo, puede ser una actitud bien intencionada, pero recuerde que sus hijos querrán ensayar un poco de todo. 5. Eso es inevitable. 6. Hábleles a sus hijos sobre lo que se siente cuando se torna una decisión en lugar de otra. 7. La infancia es la edad en la cual decidimos por primera vez si los resultados son más importantes que las emociones. 8. Las conversaciones deben girar sobre temas cercanos al niño. 9. El factor crítico para aprender a elegir sabiamente no es en general la razón lógica por la cual tomamos una decisión en lugar de otra, sino lo que sentimos al tomar esa decisión. Esto se debe a que en términos espirituales, la intuición es una facultad más sutil que la razón. Evaluar la causa y el efecto es una labor más emocional que intelectual. 9. El corazón siempre nos indica si una acción es buena o mala, o si está en la zona gris de la duda. 10. Desde una edad muy temprana, se le puede enseñar al niño a notar si el hecho de hacer algo malo le causa malestar. No se trata de enseñarle que siempre hay que pagar cuando se hace algo malo, puesto que eso implica vivir bajo la amenaza de la ira divina. La ira divina no existe. La única razón por la cual algunos resultados nocivos parecen surgir de la nada es porque no estamos en contacto con los niveles más profundos de la naturaleza. Violamos las leyes espirituales por ignorancia. Porque somos una sociedad orientada a los resultados, donde con frecuencia solo se premia y enaltece aquellos que han alcanzado el éxito a través de medios dañinos, tanto para ellos como para otros, a menudo pasamos por alto el valor esencial del karma. Sin embargo, desde hace un tiempo, está de moda la noción de la inteligencia emocional, la cual se ha relacionado estrechamente con el éxito. La inteligencia emocional se fundamenta en la empatía. Habla de la forma como un acto puede afectar a otra persona. Dice que sentimos de antemano lo que esa persona sentirá. Las decisiones que se toman pensando en el bienestar de los demás tienden a ser más exitosas que aquellas tomadas pensando únicamente en nuestro propio interés. Un aspecto crucial de la inteligencia emocional es aprender a postergar la gratificación. Los niños que aprenden a ser pacientes, a esperar los resultados en lugar de abalanzarse sobre la recompensa inmediata, tienen mucho más éxito en la vida que aquellos que necesitan satisfacer sus caprichos inmediatamente. Desde el punto de vista espiritual, la inteligencia emocional está conectada con el importante aspecto de las fronteras del ego. Si sentimos que somos seres aislados en el tiempo y el espacio, desconectados de los demás, no hay razón para obedecer otra guía aparte de nuestros propios impulsos. Pero si reconocemos que nuestro ego no es nuestro verdadero yo, y que este último se extiende sin límite por toda la naturaleza, entonces podemos darnos el lujo de ser altruistas, desprendidos y considerados, porque en el nivel más profundo nos damos cuenta de que tú y yo somos uno. Demuestre que se puede llegar a la empatía cambiando el ángulo desde el cual vemos las cosas, poniéndonos en los zapatos de los demás. A través de estas instrucciones cariñosas sobre la forma como funcionan las cosas, usted logrará que el karma sea algo muy real y concreto para sus hijos. Reflexiones sobre la ley del karma En el universo no queda ninguna deuda sin pagar. No hay que llorar las pérdidas. Solo se pierde aquello que no es real, y al desaparecer, permite ver lo real. Para atraer amor y felicidad, haz lo que puedas para darlos a los demás. Si no ves inmediatamente los resultados de tus actos, buenos o malos, ten paciencia y observa. Gracias. 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 Gracias.